¿Alguna vez te has preguntado cómo sería una camioneta diseñada para el trabajo duro, pero a un precio accesible? Toyota ha respondido a esta interrogante con el lanzamiento de la Toyota Hilux Champ, un modelo que promete revolucionar el mercado. Aquí te contamos todo sobre este interesante vehículo. La Toyota Hilux Champ se presentó en Tailandia como una versión de producción del concepto Toyota IMV-0, capturando la atención de todos. Lo primero que resalta es su precio de entrada bajo, que se sitúa en torno a los $13,000. Pero eso no es todo. Este vehículo viene con tres opciones de tren motriz y una amplia gama de posibilidades de personalización. Al mirar el Hilux Champ, es imposible no notar su gran parecido con el concepto IMV-0. Su aspecto robusto se ve reforzado por el revestimiento de plástico y los estilis negros, mientras que la opción de faros LED añade un toque moderno. El interior del Toyota Hilux Champ es tan básico como su exterior, dominado por el color negro con detalles en naranja. Aunque no cuenta con una pantalla de infoentretenimiento, sus características incluyen un ventilador, dos portavasos, una toma de corriente, eleva vidrios eléctricos y varios compartimentos de almacenamiento. En Tailandia, el Hilux Champ se ofrece con tres opciones de tren motriz. Un motor de gasolina de 2.0 litros que genera 137 caballos y 183 Nm de torque. Otro motor de gasolina de 2.7 litros con 164 caballos y 245 Nm de torque. Y el último, un turbodiesel de 2.4 litros, ofreciendo 148 caballos y 343 Nm de torque. Toyota Motor Tailandia ha colaborado con más de 100 fabricantes de accesorios, permitiendo a los propietarios personalizar la Hilux Champ según sus necesidades. Esto convierte a esta camioneta en una opción versátil para diversas aplicaciones comerciales. El rango de precios de la Hilux Champ en Tailandia la posiciona como una opción más asequible que el Hilux normal, haciendo de este modelo una opción atractiva para quienes buscan funcionalidad y economía. Esta camioneta se fabrica en la planta Samrong de Toyota en Tailandia, especializada en vehículos comerciales. Aunque aún no se ha especificado un cronograma de entregas, Toyota ya está aceptando pedidos. La Toyota Hilux Champ se perfila como una opción robusta y económica para el mercado tailandés. Su combinación de diseño práctico, rendimiento confiable y precio competitivo la convierten en una excelente opción para aquellos que buscan un vehículo utilitario accesible. Con su lanzamiento, Toyota reafirma su compromiso con la innovación y la accesibilidad en el sector automotor. Gracias por ver este video y estar informado con nosotros. ¡Ah! Y no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Es gratis, fácil y rápido. Gracias por ver el video.